Y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me llora todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que jugó a bombón, uva, uva, bombón Y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me llora todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que jugó a bombón, uva, uva, bombón Y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me llora todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que jugó a bombón, uva, uva, bombón Y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me llora todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que jugó a bombón, uva, uva bombón Y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me llora todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que jugó a bombón, uva, uva bombón Una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me llora todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que jugó a bombón, uva, uva bombón Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me llora todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me llora todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que jugaba bombón Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me llora todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que jugaba bombón Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me llora todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que jugaba bombón Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me llora todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que juega bombón, uva, uva bombón Y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me llora todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que juega bombón, uva, uva bombón Y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me llora todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que juega bombón, uva, uva bombón La de una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me llora todavía Y las de PR que toita son mías Una Dominicana que juega bombón, uva, uva bombón Y una Mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me llora todavía Y las de PR que toita son mías Una Dominicana que juega bombón, uva, uva bombón Mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me llora todavía Y las de PR que toita son mías Una Dominicana que juega bombón, uva, uva bombón La de Barcelona, Mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me llora todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que juega bombón, uva, uva bombón Y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me llora todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que juega bombón, uva, uva bombón Y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me llora todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que juega bombón, uva, uva bombón Y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me llora todavía Una de las de San Antonio que me lloro todavía Y las de San Antonio que me lloro todavía y las de PR que to'y ta' son mía. Una Dominicana que juega bombón, uva, uva bombón, la de Barcelona y una Mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me llora todavía y las de PR que to'y ta' son mía. Una Dominicana que juega bombón, uva, uva bombón, la de Barcelona y una Mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me llora todavía y las de PR que to'y ta' son mía. Una Dominicana que juega bombón, uva, uva bombón, la de Barcelona y una Mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me llora todavía Y la TPR que toita son mía Y la TPR que toita son mía Y la TPR que toita son mía Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me llora todavía Y la TPR que toita son mía Una Dominicana que juega bombón Uva, uva bombón Y una Mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me llora todavía Y la TPR que toita son mía Una Dominicana que juega bombón Y una Mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me llora todavía Y la TPR que toita son mía Una Dominicana que juega bombón Uva, uva bombón Y una Mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me llora todavía Y las de PR que toita son mías Una Dominicana que juega bombón Uva, uva bombón Una Mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me llora todavía Y las de PR que toita son mías Una Dominicana que juega bombón Uva, uva bombón La de Valcer Y una Mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me llora todavía Y las de PR que toita son mías Una Dominicana que juega bombón Uva, uva bombón La Mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me llora todavía Y la TPR que toita son mía Una Dominicana que juega bombón Juega, juega bombón